Ya tenemos las primeras críticas y putuación de Rotten Tomatoes para la película Detective Pikachu. En la cuenta de Twitter de Rotten Tomatoes publicaron este vídeo ayer 2 de mayo la 23 horas con el puntaje de 67% y ahora 3 de mayo ha aumentado a 71%. y creo que en el transcurso de los días veremos un aumentón de críticas y puntaje. ahora les dejaremos con las primeras críticas. Trisna Sawati. de Entertainment Weekly. el principal problema es que la trama de la película es un caos es tan frenética que es imposible determinar si tiene un poco de sentido. Steve Jose. de Guardian. el casting inspirado del actor de The Apple transforma esto de una película de Pokémon promedio en una divertida comida familiar. Peter de Bruje. de Variety. su taquilla debe demostrar el hambre de los fanáticos por una versión más robusta en la pantalla grande del universo Pokémon, mientras que la decepción no tiene por qué disuadir a otro equipo para que no lo haga. Michael Retschaffen. de Hollywood Report. aún así, hay suficiente aquí para complacer tanto a la Pokémon ya. estos son algunas críticas de la película de Pokémon. falta poco para ver la película y tu crítica es la más importante.